Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Satisfactory, capítulo número 13, si no me acuerdo, o sea, si no recuerdo mal Gente, tenemos un gran problema, el problema es este de aquí, como veis, estamos jodidos, vale, la electricidad es un problema Como vamos a ver justamente por aquí abajo, han pasado, pues no lo sé, igual 20 horas, 30 horas desde la última, la verdad, desde el último capítulo No estoy muy seguro, igual han pasado 20 y pocas horas, no lo sé, vale Pero bueno, como veis, he estado haciendo un par de modificaciones en todo esto y como veis, nos quedan unos 4 minutos de tiempo hasta vaciarse Pone va oscilando, vale, pero bueno, quedará unos 3-4 minutillos hasta que se quite Igualmente, gente, tengo que decir que he estado haciendo bastantes novedades, he estado haciendo bastantes cambios fuera de cámara porque sí, vale Como veis, justamente arriba a la derecha he completado una fase de, bueno, un tier de los 3, vale, uno de los 3 tiers que tenía Es más que nada para que no se fuera, pues, he acumulado todo Tengo que decir que aquí he conseguido, vamos a verlo justamente ahora, he conseguido 29 cupones Porque bueno, ahora viene a ser un poquito todo, por cierto, entre una de las modificaciones que he descubierto que ha sido chulísima Que de hecho ha sido todo eso en la última hora, es justamente, estás viendo como salto, ¿verdad? Como salto, como me deslizo, tal y cual Pues bien, he investigado unos turbopatines que son, la hostia, mirad esto ¿Ve qué diferencia? ¡Woohoo! Mira esto Sabiamente, salto mucho más, vas mucho más rápido corriendo, deslizas mucho más, es una locura, verdad, está súper chulo Vale, ¿por dónde empiezo? Vale, me voy a enseñar un poquito todo esto Habrá cosas, por ejemplo, claro, hay cosas que no recuerdo, la verdad, que de haberlas bloqueado Pero bueno, ya tengo el taladro V2, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora en este capítulo va a ser justamente con esto de aquí, ¿vale? Como veis, justamente, si quito mi cámara A ver, si yo justamente quito mi cámara Aquí veréis que ya tengo puesto, bueno, tengo 8 generadores de combustible O hice esa lista para hacer 8 generadores de combustible ¿Vale? He estado, pues, un ratazo farmeando y haciéndolo todo manualmente, tal y cual Pero bueno, lo tengo todo por aquí en principio, ¿vale? Como veis, tengo para hacer 8 generadores, cada generador, vamos a ir por pasos, ¿vale? En su momento el incinerador de biomasa te daba, como veis, 30 megavatios, ¿vale? De potencia, el generador de carbón te da 75 Y este que tenemos aquí son 150, ¿vale? En principio, con esto y con los de carbón iríamos más que de sobra hasta dentro de mucho, mucho tiempo ¿Vale? Igualmente, ¿qué es lo que ha ocurrido para que esto fallara? Pues algo tan sencillo como poner alguna que otra máquina de más Que el tema del carbón no le llegue bien el agua porque se ha saturado y porque empieza a agotarse ¿Qué ha ocurrido? Que al final se han ido apagando todos, uno, uno, uno y así, ¿vale? Es un poco castaño, pero bueno Perdón, ahí lo tenemos, vale Gente, más allá, os voy a explicar un poquito los cambios que he hecho, ¿vale? Aquí hice la pequeña rampita Esto, no preocuparos porque esto literalmente es de rapideo Mirad todos estos que he metido por aquí Pero es porque, bueno, literalmente esto es una locura, la verdad, es una maldita locura ¿Vale? Esto no lo hagáis mucho caso ¿Vale? Esto ya lo organizaré Aquí está todo como el culo ¿Esto qué le pasa? Le hacen falta las tuberías de acero Esto sigue haciendo, como estáis viendo Me puse a hacer alguna que otra, ¿vale? Pero bueno, esto no voy a tocarlo Ya haré esto fuera de cámara Aparte, mira como salto tú Es que me parece una locura, ¿eh? Me parece una locura Vale, vamos hacia arriba Por cierto, puse aquí el tema de... De... del mamariste ¿Vale? Para... para joder En vez de tener que ir a tomar por saco, ¿sabes? Para, coño, pues están aquí los recursos en este lateral Pues vengo y lo pongo Por cierto, vale Y vamos por aquí Logística Como veis, eh... Descubrí O... sí, bueno, descubrí... Este coño pasa Ahí, cero Investigué el tier 4, ¿vale? En este caso Pase 270 recursos por minuto en esta cinta A 480 Aquí más de lo mismo, ¿vale? Va ultra rápido Aquí desbloqueé un par de cositas más Tal y cual Eh... Esto lo desbloqueé Pero bueno, no... Es que el tema del agua Lo desconozco por completo ¿Vale? Todo lo que venga siendo fluidos Lo desconozco por completo, ¿vale? Pero bueno, esto es como un almacén Para... para... de agua Y yo decía Uno más grande Transporte Como veis, tenemos el camión Que esto lo haremos en próximos episodios ¿Vale? De tema de cimiento No desbloqueamos mucho más Paredes tampoco Y arquitectura tampoco Quiero un segundo y abajo Pero aquí estáis viendo Eh... que esto está bajo mínimo ¿Vale? De hecho le quedan... pues 30 segundos En el momento que hay en 30 segundos Va a colapsar todo ¿Vale? No sé qué ocurrirá Bueno, se apagará todo y sin más Voy a ir un momento allí Ya que bueno Ya que esto va a colapsar Por... por... porque sí ¿Vale? Porque es así Eh... Tengo 29 cupones Voy a sacarlos Bueno, no voy a sacarlos de momento Voy a ver qué han metido aquí Porque sé que hay nuevas actualizaciones Porque he ido desbloqueando cosas Y han ido metiendo cosas Mira esto, tú Mil son esto What the fuck A ver... que hay un parque nuevo Vio combustible líquido envasado Conector de alta velocidad ¿Ves? Fusil ha roto Una de tus redes eléctricas Debe apagarse Claro Ha petado porque me he quedado sin todo Vale Si dice ese... Se hace con el... Cuarzo No estoy en todo seguro Pero bueno Es que he cubierto mucho más venas Claro Para hacer investigaciones He estado descubriendo bastantes cosillas Vale, ordenadores como es de caro Son seis Bueno A ver qué tenemos por aquí Por aquí nada A ver por aquí Tejaditos Vale Tengo... que tengo bastante La verdad Son 21 los que tengo Vale A ver si hay algo así nuevo Que me guste Eh... Así nuevo, nuevo O... Mira, esto sí Accesorios de pared para hiperturbo Esto lo voy a añadir al carro Vale Porque eso es lo que... Con lo que nos vamos a transportar Pero bueno Con esta velocidad de los turbopatines ¿Para qué creemos? Nada más, ¿sabes? Agujeros de suelo para tubería Accesorios de pared Accesorios de pared para tubería Sí, podría ser interesante con ese Vale Organización ¿Esto qué es? Ah, mira Ah, para poner un cartelito Qué chulo Focus de luz Panel de control de iluminación ¡Hala! ¡Hala! Que podemos poner iluminación Literalmente, gente Una de las veces Coño, de hecho fue anoche Eh... Bueno, anoche no Ayer para la tarde Hoy por la mañana No sé cuándo ha sido Estaba jugando y he dicho Tío, digo Que lo bonito que sería este juego Con iluminación por la noche Tal y cual Y digo Joder, si está esto aquí Vale, pues todo esto Voy a meterle... Sí Añadimos al carro Voy a meterle... Todo esto, tío Panel de control Añadimos al carro Venga Añadimos Y yo creo que ya estaría, ¿no? A ver Focos de luz Está todo... Ah, solo tengo... Vale, este Vale, este Que sí, pesado Y... Este No voy a comprarlo ahora, ¿vale? Pero bueno, para otro momento Vale Gente, vamos a ir ya para allá Eh... Voy a enseñaros un poquito Lo que ocurre arriba De hecho voy a ver el tema de electricidad Vale, claro Ha caído todo por completo Pero bueno No, no, no pasa nada, amiguito Vamos a ir ya a hacer eso, ¿vale? Vamos a construir ya esa vaina Buah, voy súper rápido esta vaina Perdón, aquí construí como estáis viendo Vaya, la gaza agregado Bueno, aquí no construí nada No estoy hasta vale antes Aquí sí que hice, como veis Eh... Que fue puesto por lo que he apetado como tal, ¿vale? Esto es para hacer todo a lingotes de acero ¿Vale? Full lingotes de acero ¿Vale? Esto lo hice porque, bueno, esto era sencillo sin más Esto es súper bonito No sé qué Que todo vaya hacia abajo Bli, bli, bli Este... Vale, esto ya un poco chapucero Pero bueno, para que todo vaya por aquí Así se aturen todas, etc Vale, por aquí no hice mucho Vamos ya directamente para allá, ¿vale? Y... Por cierto Bajo un poquito temas gráficos Porque el PC me estaba malando Pero esto, esta zona la pinté sin más, ¿vale? Eh... La pinté ¿Vale? O sea, con... Con este cimiento Era este, ¿vale? Es el cimiento este De... Pues eso De cemento, ¿vale? Es sin más Bueno, por cierto Hay que destruir para volver a ponerlo, ¿vale? Ah, y aquí Vamos a ver una cosilla esta Aquí me ha dado lo mismo Me he puesto a hacer una cosilla así rápida Os explico, ¿vale? Descubrí un nuevo material Llamado... Bll, 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 bll Caterio, creo que se llamaba Se llamaba Caterio el material, ¿vale? Que de hecho el material está por allí ¿Vale? Una de las principales minas Eh... Ahí lo tenemos justamente Perfecto De hecho está allí Está bastante cerquita Y con eso lo que íbamos haciendo es Lingotes de Caterio ¿Vale? Luego el lingote de Caterio Directamente... Bueno Como vais a verlo por aquí, ¿vale? Aquí ponía la mena en bruto Aquí se hacía el lingote de caterio El lingote de caterio lo ponía aquí Y esto convertía el lingote de caterio en turboalambre Vale, como veis tenemos aquí bastante De hecho se hace bastante sencillo Y tenemos bastante de hecho Vale, pues voy a llevarme esto de aquí Perdón, esto lo tengo para otras cositas De hecho esto lo voy a quedar aquí mientras Vale, también hice algo de otro palo No, no hicimos nada más Vale gente, vamos a ir a la zona de... Vale, perdón, nos quitamos bastante menos Nos quitamos bastante menos... ¿Cómo decirlo? Vida, ¿vale? O sea, como veis con el tema este Pues bueno, eso es una locura, ¿verdad? El tema de los turbopatines Vamos volando, la verdad Vamos increíblemente rápido Tardamos nada menos en llegar a cualquier sitio Me parece una locura, ni se ve que existía esto, ¿eh? Pero esta cinta la he puesto solamente hacia allá Que no va hacia ningún lado, literalmente Para que, como muchas veces he tenido que volver por aquí Pues digo, hostia, pues me lo pongo... Me pongo un caminito así, ¿sabes? Y ha sido mucho más rápido Aquí me tiro ¿Podría llegar de aquí hasta allí? No, me cago, me cago ¡Ay! Uy, me he reventado, ¿eh, tú? Me he reventado Vale, por cierto, estas son las tuberías de MK2 ¿Vale? Que en lugar de transportar a 300 metros cúbicos por minuto Transportan a 600, ¿vale? Intentaré... Bueno, aquí esto no sé si lo hice con vosotros Sí, esto sí que lo hice con vosotros Al final lo que pasaba es que tenía que meterse aquí Esto obviamente se ha parado todo, pues porque... Bueno, por el tema de la necesidad está todo quieto ¿Vale? Pero bueno Vamos a hacer... El tema de la necesidad vamos a hacerla por aquí ¿El por qué tiene que ser por aquí? ¡Hola! Espérate, acabo de caer Acabamos de hacer una gran cagada Porque claro Para que esto funcione Claro, para que esto funcione necesitamos combustible ¡Hala verga! ¿Vale cómo es? Vale, para que se entre el combustible Aquí se hace el combustible Sí, sí se va a aplicar Sí, aquí se hace el combustible Vale, ahí haremos uno seguramente O podemos incluso hacer uno a la izquierda Pero no creo que podamos Vale, era en... ¿Esto es como pensaba? ¿Rafinería, no? Sí, rafinería ¿Podemos hacerlo? No, no podemos hacerlo por muy poco Igualmente vamos a quitar uno De todas estas que hay Vamos a... Es que mira, vais a ver que está todo totalmente petado ¿Vale? O sea, esto está totalmente lleno de... Esto es goma ¿Vale? Hay otro un poco más atrás A mí, completo prácticamente Este es de plástico Más plástico Y más plástico ¿Vale? De hecho, de aquí Bueno, pues como estáis viendo Como esto es basura ¿Vale? Como esto que estáis viendo aquí El... ¿Cómo se llama? El coque de petróleo Esto literalmente es basura Es lo que iba quemando aquí ¿Vale? Bien, vamos a hacer una cosita Igual necesito meter algún biomasa de esos ¿Eh? Algún generador de biomasa Para hacer un par de cositas Sí, vale, vale Creo que lo tengo controlado igualmente Vale, ¿esto para qué era? Esta hacía... Coque de petróleo Vale, pero no creo que haga falta ¿No? A ver Vale, sí que va a hacer falta Vale, va a ser... Este de aquí Esta es la refinería Sí, ¿verdad? La refinería Esto va a hacer... Combustible ¿Vale? A ver, a ver Este es lila Bajamos el lila He triunfado ¡Uh! Es lila Bonito Vale, mira, mira Claro, qué rico, tú Claro, es que... Entiendo, amigo Entiendo Me va a servir mucho Como veis Si yo, por ejemplo Utilizo esta receta, gente Me da combustible Y me da resina de polímero Pero eso ahora mismo No me interesa absolutamente para nada La verdad Más adelante sí Pero de momento no No lo quiero ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si yo utilizo esta Que de hecho es con el esto lila Ah, pero esto es residuo Ah, pero esto es residuo Combustible Ah, vale, vale Combustible puede... Vale, vale, vale También puede utilizarse Vale, vale, vale A ver, espérate, espérate Que yo... Que yo... Este coge lila, ¿verdad? ¿Y este quedaba exactamente? O sea, esto que echa Echa lila, ¿no? ¿Ves? Vale, si este echa residuo El lila, vale Vamos a suponer que este está bien Que este echa combustible Mira, ese va a ir perfecto Bah, es que me viene de perlas, tío Vale, aquí va a ser Bueno, aquí va a ser Entre muchas comillas realmente Vamos a hacer aquí los cimientos Uy, tengo muy poquitos, eh Esto es muy chiquita más Esto es verdad, gente Que chilen, tú Escucho bajito Ah, no, ahora yo lo tenía bajito Vale, a ver A ver, de carbón Este Tengo hecho para... Bueno, tengo Todo para... Para 8, ¿vale? ¿Cómo sería esto aquí? Muy grande, ¿verdad? Bueno, tampoco tan grande, ¿verdad? Vale, tenemos que tener espacio para 8 Vale, vamos a hacerlo de tal manera Va a ser 8 hacia allá Imposible, no cabe Vale, podemos hacerlo de la siguiente manera No, no vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a hacerlo de otra Digo, vale, digo Esto lo puedo poner allí A tomar por saco O sea, bueno Cerca de la base Pero digo, ¿para qué? No es necesario La verdad, el tema de necesidad no es necesario Eh... Vamos a hacer una cosita Vamos a ir para la base Voy a coger Eh... Es que no, Ares no puedo hacer nada por esto, ¿vale? Por el tema de cimientos Voy a coger hormigón Y voy a coger también Vamos a quedar esto por aquí Aquí Vamos a quedar... Esto aquí Esto aquí Un poquito de cada, ¿vale? Aquí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale Vale, vamos a coger hormigón Y vamos a coger también láminas de hierro ¿Vale? Vamos a... En este caso, en este episodio Vamos a hacer el tema de... De... Energía La verdad Por cierto He estado investigando Muchísimas cosas, ¿verdad? He investigado muchísimos montones de cosas Y hay una que todavía no he llegado a ella Que es para sacar energía O... De un geyser ¿Vale? Directamente como de un volcán o algo No sé qué tipo de energías dará O sea, no sé si dará mucha energía a eso Pero... Pero bueno Probablemente no sé si dará Si que era constante, ¿sabes? Esa energía Mira Esta es de nivel 3, ¿vale? Esta de aquí Me voy de rápido Es que encima con los turbopatines esto, tío Es una locura Piazo, bote que pego, tío Vale Ya que estoy por aquí Vamos a observar un poquito El biomasa O me mato Y esto... No me parece que me cuesta frenar, tú Madre mía Aparte todo, esto lo convertí todo a nivel 4 de las cintas, ¿vale? Estas de aquí, las de hierro Todo a nivel 4, ¿vale? El tema cintas, etc Esto lo organizaré, ¿vale? Prometido Seguramente sea en vídeo, ¿vale? Lo organizaré en vídeo Porque también es necesario, la verdad Es importante Esto sigue haciéndose Qué raro Bueno, no Se habrá parado Y todo Pero, como hay tantísimo Vale, vamos a coger Láminas Esto es más que suficiente Y vamos a coger también Hormigón que está al fondo Uf, fíjate Vaya pedazo de booty Vale Yo creo que con eso vamos a buscar más que chuta Esto está estupendo, amigo A ver cómo gastamos esto Esto está estupendo Vale, ya podemos regresar, gente Es que claro, ahora para qué voy a querer un vehículo, ¿sabes? Por cierto, he descubierto Joder, que hay muchísimos vehículos, tío En este juego Antes solamente había ese O sea, el tractor Un camión que lo hemos cubierto hace muy poquito Y el tren Y poco más Y ahora hay que sí Un explorador Que vamos a ver justamente ahora Me ha pasado Es aquí atrás Toma vueltita Mira ¿Veis? Aquí se investigan las cosas, ¿vale? En el man Aquí, por ejemplo Si hago esto Me dan seis ranuras más despacio Es decir, si hago ciertas cosillas Mira, vea Esto lo he descubierto todo Mira, esto es lo que yo decía En capítulos anteriores Es un divisor inteligente Pero necesito hacer primero esta pieza Que no sé cómo se hace Y esto es ¿Cómo se llama esto? Divisor programable Ni zorra, la verdad Generador Esto lo que he dicho Geotérmico Esto postres de energía MK3 Esto lo hubiera estado buscando antes Este, por ejemplo, te deja El MK1 te deja Conectar cuatro cables Pues el MK2 Te deja conectar siete ¿Vale? Bastante más Así que, güey Vale, el tema de nutrientes Más de lo mismo Electro babosa Más de lo mismo Mira, este es lo que he dicho El explorador Esto ya Ya lo haremos tranquilamente No creo que sea muy complicado hacer esto De hecho, no es complicado Eso Y azufre Mira, más espacio Estos son como unos Una especie de C4 Pero bueno Amigo, nos largamos Tía, cómo se ha escuchado El efecto de sonido Así de caída Tía, qué chulo Vaya, pero me voy a irnos para allá Pero si no lo pongo Por ejemplo aquí El tema de energía Es por el hecho de que ¿Cómo decirlo? Para luego llegar el agua Hasta aquí Me han dicho El combustible ese Es jodido, la verdad Y como no quiero No sé Como no quiero tener que complicarme Demasiado con eso Pues no voy a complicarme La verdad ¿Me materializa aquí? Sí Iba a tirarme las plantas Igualmente ¡Yee! ¡Uy! Toma Bonito Me flipa este juego La verdad Y creo que nunca he hecho Una serie tan larga De este juego Y además Me refiero grabando tanto ¿Vale? Llevamos ya Este creo que es el 13 El decimotercero episodio Así que ¡Wow! ¿Sabes? En mi caso Fritaciones de caramelo Bastante bien Vale Vamos a hacer la base Vamos a hacer la base Es que Mira Este es el mundillo De la seda Es que esta zona Es muy bonita Tío Vale ¿Dónde cojones Hago esa base Tío? Vale Vamos a coger aquí Cositas Una vez las cogeré Esto lo puedo pintar ¿Vale? Mira Aquí puedo pintar ¿Veis? Puedo pintar todas las cosas ¿Veis? Mira Pintado ¡Uy! Qué chulo, tío Qué chulo Simplemente le doy la X Y ya está Ahí va Mira Qué chulo Cimiento Ahí está Color base Ay, pero mira Ah, no, no, está el mismo color Vale Eso lo haré Vale, de momento estamos con el tema de optimización de todo Luego ya veremos en plan bonitico Vale, me gustaría hacer esta base Porque para empezar voy a hacer Tubería MK1 MK2 Directamente Perfecto Tanto el medio Ya quitaremos eso ¿Vale? Vale, va a ser aquí En total O sea, en En resumen A ver Vale, vamos a poner más de estos Cimiento Aquí, mira, aquí Uy, esto es un huequito grande Me gusta Más escucho para abajo La agüita No sé qué Me gusta, me gusta Vale, primero ampliamos toda la zona Es una gozada el juego, eh Te lo digo Es una maldita gozada Vale, aquí hay dos Vale, aquí otra más Me cabes Perfecto ¿Dónde te pones? No eres capaz de poner No puedes ponerte ahí Me pone en mi cabeza por la cara ¿Sabes? No sé por qué Eso es demasiado empinado Llevo Dos Dos Cuatro Me gustaría poner este aquí, tío Pues no me deja A ver Si pongo un cimiento Igual es por el cimiento Por lo que no me deja A ver Sí, en principio Debería caber ahora Ahora sí Vale Vale, me falta Vale, para empezar Voy a por los materiales de aquí Me voy a ser grande esto Que eso En principio Para que se haga el combustible De aquí necesitaría energía Que eso vamos a hacerlo Con biomasa Que a su vez Bla, bla, bla Ah, vale Tengo aquí Tengo aquí biocombustible Perfecto Me sirve Vale, voy a coger Este era mi barril Sí O sea, que hago así ya Fuera Y un saltito Vale Ahí tenemos Aquí debería caber otro Vale Uno, dos Tres, cuatro Cinco Este es el sexto Y esto va a ser ya por aquí Vale Vale, vale bien Las megastructuras Esto obviamente es para el tema de energía ¿Vale? Es que lo he dicho Estuve Pensando Pensando Y al final Pues lo que pasó Es lo que Iba el paso Hace tiempo ya Otro más Sí Aquí no me dejará ya ¿Verdad? Aquí me va a dejar Pero en todo lo alto No, pues ahí ya está Qué pena con esto A ver Si me puedo meter aquí Aquí no me voy a dejar Para esa montañita Me molaría que se pudiera Terraformar en este juego O sea, para que ahí Si hay una montaña Necesitamente quitarla ¿Sabes? Viva el ser humano Eso va a caer en el aire ¿Sabes? Se va a quedar con las patas Para arriba Pero bueno Esto consume energía No, no consume Vale Vamos a hacerlo Si puedo De tier De este tier Aunque sea algo más caro Vale, me da igual Vale, vamos a ponerlo Aquí 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 Vale, esas son las V2 Las mejorcitas Ay, no las estoy enchufando A ver que me parió Las estoy enchufando Todo esto es Lo que así de momento ¿Vale? O sea, luego ya lo pondré En plan guay Justamente va por todo el medio Y la madre que me repario Esto es más absurdo Zapes ¿Puedo ponerlo ahí? No, qué pena Juego loquito de aquí Tranquilmente Aquí debería haber Electricidad ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está, tío? Aquí Vale, mira Son siete conexiones Qué locura, tú Vale, conectamos todo esto Ya podría haberlo hecho automáticamente Pero bueno Se ve en vez Ahora con esto Ahora con esto Todo lo otro ¿Vale? Voy a hacerla así Para que luego me líe ¿Vale? ¿Ves? Para que no se me vaya Ninguno Vale, ahora conectamos Todas 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 Conectada 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 Vamos a conectar A esta Total Son siete Y te digo Bastante sencillo El tema de Esta conectada De verdad Sí Bastante Bastante sencillo El tema de De conseguir El electro latino Este ¿Vale? ¿Cómo se llama? Esto El electro El turbo alambre ¿Vale? Es bastante sencillo Bastante fácil De conseguirlo Vale ¿Tiempo? Vale Bastante Vamos Creo bastante bien Me gusta Vale Vamos a conectar A esto ahora Transport Transport Organización Logística Gracias Vale Y ahora esto Para adelante ¿Verdad? Puta Vale Este voy a quitarlo Ya que estoy Para que no se olvide Tienda Ocean Aquí Logística MK2 Esto Para adelante Para adelante Aquí sacaremos Todas las conexiones MTC Bueno Si En verdad Si Desde aquí Ya puedo meter A todas Si Me gusta Si Parece que Este va ahí Torcido ¿Verdad? Si No está Ahí Te lo pongo Amigo Amigo Venite Vale Vale Combustible No creo que tenga Obviamente No tiene Porque no hay Electricidad Ninguna Vale Vamos a conectarlas Todas Ya Vamos a poner Para empezar Este aquí Te puedes poner Ahí Gracias No Es que Hay veces Que se huele Como un Vamos Que cojones Tío Crucesito Ahora Ese Si me va a dejar Este por aquí Lo tengo Este Ahí lo tenemos Vale Esto es el combustible Sin más Vale Que va a ir Hacia Pues eso Hacia Estas Fábricas Etc Hacia estas Máquinas Vale Creo que me falta Alguna por poner Que coño Que he dado Es así Bueno Vale Queda este De aquí Este Que vamos a poner El cruce Es que claro También el cruce Que le he puesto Aquí Todo mierdoso Tío Vaya 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 Desastre Madre mía Aquí no puedo Ponerlo Obviamente Aquí no Bueno Si lo pongo Para allá No Va a quedar Como el culo Como el orto Va a quedar Va a quedar Esto Aquí Amigo Vamos a ver Esto Más fácil Más fácil Que quede así torcido Le doy un poco Por culo Es que te digo A mi A mi Lo del agua Yo prefiero que se acabe Cuanto antes Lo pongo Y ya estaría Vale Tiene todo En principio La conexión Tanto de electricidad Como de combustible Ahora Ahora lo que vamos a hacer Ahora lo que vamos a hacer Como obviamente Esto si no No va a funcionar Vamos a hacerlo de tal manera Vale Vamos a hacerlo así A ver Espero que no se me conecte Todo lo demás Vamos a hacer Este es el cable Que une Pues este Fuera Así a esto Debería Quitarse A ver No creo que se meta El consumo De lo otro No Eso espero Vale Si Vale Vamos a meter Un quemador De biomasa Aunque vamos a tener Que poner Bastante Cuanto consume Esto 40 Esto es Un tractor Vale Un tractor Son 40 Vale Vamos a hacer Una cosita Apagado 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 Vale Si se apaga Ese Debería apagarse Todo Apagado Apagado Esto hay que quitarlo Todo Para que no me consuma Energía Vale Vale Este Listo Vale Vamos a hacer Aquí los Esto es algo Improvisado Vale Uno Dos Tres Cuatro Vale Vale Esto en plan Huarri Pelo Vale 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 Están todos conectados Estamos aquí A la luz Vale Deben estar listos Vamos a meterle combustible Pero antes de meterle combustible Tenemos que Generar algo La verdad Vale Como tú le tengo arriba Vale Si yo hago así un poquitico En plan Tengo 40 Y te he puesto ¿Cuánto? Un, dos, tres, cuatro, cinco Demasiado Si yo pongo Cinco en cada uno Va a dar lo justo Para que le meta A ver Que ahora mismo Lo explico Vale Claro Luego lo pienso en mi cabeza Y pues no explica nada Vale La cosa es Si no tenemos energía Para que esto Genere Combustible No generar combustible El generador De De combustible Que es esto El generador de combustible Pues no funciona Y como no funciona Pues hay que hacerlo de esta manera Vale Vamos a ver si esto Fufa Vale Ahí tenemos Consumo 134 Beto tiene que ir ¿Dónde está apagada? Está apagada Lo único que puede estar Es esta de aquí Esta es la que genera El combustible Poquito a poco Muy poco Lo metigo Va subiendo Ah mira mira Si si lo va haciendo Vale vale Va generando el combustible Me gusta Vale veis Se van llenando Las tuberías Estas Aún no ha llegado Ahora Mira Mira como quema El combustible ¿Ve tú? Pero necesitaríamos Mucho más O no A ver Necesitamos que esto Se ha encendido Pero claro Necesitamos energía Constante O sea Combustible Constante No hay suficiente Aquí 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 Si Estoy viendo esto Vale Cantidades de toda la tubería Pues que odio El tema este Odio con todo mi ser Como digo El tema de los líquidos Es algo que odio Normalmente Claro Es que solo se va a encender Esta Porque hasta que llegue Hasta el final Veo aquí Muy poquito Puedo meterle para que vaya Más rápido O sea Vamos a un bit de tour Debería ver Se pone justamente aquí Bueno Que ahora mira Llega un saltito Sabes Tiene que hacer El trick y trucos Perdón Lo voy a poner aquí Tasa de flujo 18 Mira 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 Ha llegado hasta el segundo Vale Llega este El de allí también se activa Muy de vez en cuando Pero hay muy poquito flujo A ver Y si meto otro A ver Este que es A ver En verdad Lo puedo meter todos No Son gilipollas Este hace la mierda El coquet Este más coquet Este Este que es Si aquí en vez de hacer este Le meto ¿Es este? Resildo Y la Si no Y la Y la Y combustible Sería este De aquí Buah Me queda Como el culo Aquí Cruzo de camino A ver A ver si funciona Aquí A ver si funciona aquí El trick Y truco Este Voy a montar Perdón Lo puedo encender Ahí tenemos Voy a meter más combustible ¿Ves acaso? Esto queda como el orto No he puesto ni el resto Es que me ponen negro La mierda Se enciende muy de vez en cuando Tiene que ser constante Es que le pasa más o menos Como el carbón No se ve que va a ser tan coñazo Tío Es que no le llega suficiente Combustible Tío Joder Joder Mano Tío Y por todo Si nos consume todo Bastante poco Es porque Lo he Desvinculado Y todo lo demás Vale Por eso he hecho el corte En el cable Aquí Toma la gaza Venga la gaza Madre mía Aquí que sí que no pasa Tío Aquí que pasa 0 con 1 3 con 6 Toma por culo Ay Porque se acaba lo otro Claro Porque se acaba lo otro Se acaba el combustible Que yo tenía aquí Además Yo soy gilipollas ¿Qué pasa? Soy imbecil Claro Se acaban todos Vale Vamos a entrar Por aquí Si podemos Este árbol Y tal Este No Vamos a ir Vamos a ir para arriba Mejor Tengo allí Tengo allí combustible Vale La idea era buena gente De esto Pero Claro No me he caído En que soy inútil Con el tema de los fluidos ¿Qué pasa? Uff ¿Qué pasa? Que funcione Tío ¿Cómo puede hacer Que funcione Gente? O sea Es algo Te lo digo Es algo Que me satura El tema De los fluidos Tío Piazo De bote De pego Tío Madre mía Perdón No me hago daño Tan rápidamente Igual que antes Por el hecho De los patines Esto ¿Vale? No sé Cómo he regalado La electricidad Porque en verdad Ocurre literalmente Como con el Petróleo Iba a coger ¿Qué iba a coger gente? El combustible Este tengo Este Este que no es el que está lleno Sí Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah Pues no me he quitado Tanta vida Con el pedazo De bote Que he pegado No me he quitado Apenas vida Vale Hacemos esto Igual puedo meter Como esos almacenes Es que no No es suficiente Energía Tío No es suficiente Energía A ver Puedo meter los tres Para que hagan los tres Combustibles ¿Sabéis? No he quitado Casi nada Coño Vale Estos están bien En principio ¿No? Vale Estos están todos bien Este da residuos de petróleo Que este es el que he puesto antes Eso creo Ah Dan todos residuos de petróleo ¿Y dónde con él está yendo eso? Ah Directamente aquí Claro Va directamente aquí Y este hace el coque Vale Pero hace el coque Por hacerlo O sea Me refiero Está haciendo el coque El coque Si abajo Creo que si Que lo pone así Porque no tengo Nada más en lo que gastarlo ¿Sabes? Si no me gusta nada Tío Te digo Me pongo a hacer un plazo de la cámara Bonito Tal y cual No se que Me pongo aquí Para vídeo Es un desastre Que va a tener Que va a tener que ser igual aquí Bueno claro Si aquí quito Esta vez Este que es lo que hacía Ahora aquí no hace nada Por lo tanto esta la puedo quitar Vale Para que vaya totalmente recto Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Tío Se me ha quedado un No es inútil Un segundillo Si lo hacemos Lo hacemos bien Un poquito más atrás Ahora está algo mejor Vale Hemos conectado uno Este al no dar más esto No hace falta ponerlo aquí tampoco Ponemos aquí el cruce Se parece así Ahí está Vale Vale Tenemos hecho todo esto Este cambiarlo Para que en lugar de hacer este Haga este Biocombustible líquido What Combustible 4 4 Es lo mismo realmente O sea es lo mismo Es el mismo residuo Como todo Vale Venga Vamos a llenar ya aquello Ahora debería estar todo bien gente Debería ir ahora Bien 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 Vale Solo Ah Si se va a tener energía ¿No? No 200 por aquí Luego estoy a la quitarle Vale Tranquilamente Pero si ya no me da algo Preocupar de esto Está produciendo 150 Eso creo ¿No? Bueno 150 es de la máquina aquella Conseguimos 40 Una lista Una lista Pues no Quitamos uno Amigo aguanta Venga Ahí se prende ya todo esto Estable tío Venga Générame el petróleo Amigo Se pone que ya lo están haciendo Llega hasta aquí Vamos a ver la fluidez Nah Es muy poco tío Llega muy poco Cago en la mar tío Activate amigo Activate Vale Vamos a ver este Vale Uy Este creo que es estable Ya Uy Creo que este ya es estable Porque consume Uno Uy Si 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 Ahora va ya muy bien Yo creo Vale Este parece ser que ya es estable Gente O sea Este está produciendo Más del que gasta Eso es muy bueno Tiene que llegar hasta aquí Aquí no llega de todo Yo no sé si funcionará y tal Pero yo lo hago A ver Cuanto llega aquí 07 08 9 1 3 4 5 6 7 8 9 Llega justito ¿Eh? ¿Está hecho por algún lado? Supone que están allí Pero no hay cero consumo De ese sentido Vale Este Está casi casi Este si Mira este ya es estable Este si va bastante bien A ver Este aquí no se acumula ¿No? No creo que no se acumula Creo No estoy seguro A ver Vale Que siga pasando esto Ahora aquí puedo hacerlo directamente Que vaya Vaya a hacerlo aquí ¿Sabes? Me parece que en lugar de hacer Go, my, no sé qué Que vaya directamente a por Está bien ¿Verdad? Mira que rápido Va a traerito rápido Ese si que se acumula ¿Ves? 53 Está suspendido A ver ¿Qué nos detenemos? Es que solo se Mira, ¿Ves? Tenemos producción 150 Solo hay una, tío Solo hay una que está estable Ay, ¿Cómo me revienta esto Por dentro Por fuera Y por todos lados, tío Vale, este 4 con 3 Este no pasa del 1 Ay, Dios santo Hermoso, tío A ver, podemos hacerlo De forma diferente Esto me te digo Vale, vamos a hacer una cosita Igual hago Uno O sea, cada refinería Va directamente hacia uno ¿Vale? Vale, claro Pero es que Claro, este es perdizel entonces Entonces sí que son Y este ¿Este? ¿Este? Si yo lo doy Peta, no todo Apenas le llega esto Ah, pero esto ya es combustible Eso aquí ya no hace nada Claro, ¿no? Porque el material se hace aquí Caramelo Que eres imbécil Claro, tú aquí haces el material Entiendo Haces el material de todo esto Y allí Vale, podemos Uf Pero es que esto es un coñazo Madre Perdóname, gente Nada más que de pensar Vas a dar tras sueño Tú, claro Porque esto sería Literalmente Desmontarlo todo Literalmente todo Y hacerlo en plan Eh En plan bien La verdad Pero Qué coñazo, ¿no? Que solo va uno, tío Este empuja Una mierda Empujan de este Y aquí Es que no llega nada, tío Cantidades actuales de la tubería Cero con un litro Tú Cero con un litro Es vergonzoso Se ha apagado también ¿Qué coño pasa aquí? Se va a conectar Este, me parece A ver A ver Así se va a conectar a funcionar Sí Porque no le da Potencial de atrás Claro Es el mismo Que este Pero es Mk2 Claro Pero esto no Es que no creo que sirva Absolutamente nada Este, tío Qué pena, tío Qué pena A mí es que estas son las cosas Que me rayan, tío Vale Esto puede contener Fluido Blu, blu, blu 400 2400 Pasa que no tengo la mirada Esta Ah, tengo dos Tengo dos A ver Me costó uno Vale, son tres Eh, a ver Si puedo hacerlo Eh, no ¿Qué me hace falta? Los tornillos No tengo tornillos No tengo tornillos En serio Joder, macho No tengo tornillos, tío Se me ha ido regrasado Bueno, no sé cómo solucionarlo Eh, la verdad No tengo ni idea De cómo solucionarlo No tengo ni idea Vale, vamos a hacer una cosita Claro, es que esto va a entrar en bucle, tío Claro, esta funciona porque lloro Pero ya está Consumo 13 Produción 13 En el momento que Mira, en el momento que haga esto así Va a ir a tardar Está conectado Era ese Ah, claro Es que no era ese Era este Ahora sí Instantáneo Es instantáneo Ha pegado un pico De Pues, no sé Joder, gente Qué rabia Eh, la verdad Qué rabia Eh, un capítulo bastante Uf, uf Si no sé cómo ponerlo Eh, lo miraré Fuera cámara Pero qué disilusión, tío Con lo contento que estaba yo Con todo Como estaba ser en Italia De repente Esta vaina, tío Qué pena Oh, Dios Es que lo sé Esto, digo Estoy pensando No lo sé O sea, me tiene cansado, tío Vamos a hacer aquí la miniatura Vamos a hacer aquí la miniaturita ¿Vale? Este por aquí Eh, ahí va a ir yo creo No, ahí no Aquí Ahí va a ir, perfecto Oath of Rank Pero la verdad que sí Gente Pongo aquí las camaritas Y me despido Un placer en el próximo vídeo Con más y mejor A ver si soy capaz de solucionar esto Para el siguiente capítulo ¿Vale, gente? Qué rabia, tío Qué rabia Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes